Ojitos mi gente con locos traigo, y es que Kamala Harris podría haber estado involucrada en las fiestas de Diddy Kongs, vamos a verlo en este vídeo, pero bueno, os avanzo que es poco creíble hasta tal punto que ya ha sido desmentido, o sea, tal cual las redes sociales hacen este tipo de cosas, os lo desmiento desde ya, no os voy a mentir en el vídeo, por supuesto, quiero que sepáis la verdad, está manipulada, digamos, la fotografía, pero vamos a ir también con Taylor Swift, y es que también estaría de algún modo involucrada en esta fiesta, vamos a ver qué hay de todo esto, de realidad, y bueno, os invito a suscribiros, como ya sabéis, es totalmente gratuito, si presionáis el like me ayudáis muchísimo, y campanita para avisos importantes de vídeos y directos, y no perderos nada de este cotilleíto. Bueno, no, esta imagen no muestra a Kamala Harris, la vamos a ver ahora, junto a Diddy Kongs está manipulada, bueno, parece ser que por redes sociales circula esta fotografía, no está mal, o sea, no es una imagen muy nítida, pero es una imagen que se vea sin Diddy Kongs como con 10, 12, 15 años menos, ¿no? Por eso no se ve tan bien, y se ha puesto a una Kamala Harris actual en una foto donde tendría que tener, pues eso, el Kamala Harris ya en un principio tendría que quitarle también 10, 12 o 15 años, ¿no? Con lo cual es bastante absurdo, si os fijáis, incluso la forma de vestir de Diddy es bastante antigua, los que están detrás también, es decir, no pega nada con una Kamala Harris de una foto del año 2024, como mucho del 2023, ¿no? Bueno, Kamala Harris con el traficante de niño Paz Daddy, Kamala sabía a qué se dedicaba, Paz Diddy, circula un contenido que supuestamente muestra la actual candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Kamala Harris, junto al rapero sin Diddy Kongs, detenido por tráfico y abuso íntimo en Nueva York, pero se trata de un bulbo, la imagen está manipulada a partir de una fotografía original de 2019, en la que Diddy aparece junto a la diseñadora de moda y madre de su hijo, Misa Hilton. Realmente, esta es la foto, digamos que a él se le ha volteado en modo espejo, porque él está en la derecha mirando hacia un lado, y aquí está a la izquierda mirando hacia el otro, ¿vale? Y realmente estaría con otra persona que es su expareja, ¿no? Con lo cual, si os fijáis, ahí tenéis la foto original y la foto manipulada. Esto es lo que nos queda a partir de ahora también, muchas informaciones contradictorias, y bueno, yo quería desmentirlo, ¿no? Bueno, en cuanto a Taylor Swift, según Quore, soñaba con que Diddy le acompañase al baile de fin de curso. Evidentemente, seguramente haya muchas artistas que en su momento vieran a Diddy, pues, bueno, como alguien que te podría acompañar, como alguien con quien poder compartir, claro, si no lo conoces, una vez que lo conoces, entiendo que la percepción te cambia, ¿no? Bueno, el pasado siempre vuelve, y si no que se lo digan a Taylor Swift, y es que un clip de 2011 se ha viralizado 13 años después en TikTok mostrando a una jovencísima Taylor Swift de solo 21 años mencionando a Cindy Dickens como uno de sus acompañantes de ensueño para el baile de graduación. Todo esto justo ahora que Diddy está en el ojo mediático enfrentando acusaciones muy graves como tráfico y agresión íntima. En este vídeo antiguo, grabado en el programa de Rachel Ray, Taylor Swift estaba frente a varios fotos de iconos musicales y tenía que elegir con quien le gustaría compartir algunos momentos como acompañarla al baile de graduación y a quien eligió a Diddy, entre otros diciendo que siempre ha sido muy amable conmigo, puf, no sabía dónde se metía. Realmente no es la primera persona tan famosa y querida por todo, o casi todo, que dice estas cosas de Diddy. También hay que entender que Diddy a lo mejor sabía con quién quería extralimitarse y con quién no, es decir, a lo mejor con famosos top, no quería sobrepasar ese límite y prefería hacerlo con personas que estuvieran empezando. Por ejemplo, María Carey dice que, dicho por una persona que estaba en las fiestas, que es la fotógrafa oficial de Diddy que la quería muchísimo, que lo amaba muchísimo, María Carey a Diddy. Sí, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor a María Carey, por no perder esa amistad y tal, pues bueno, la mantuvo ahí a sabiendo de que era solo una amiga y nunca se sobrepasó con ella. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Bueno, mientras Taylor seleccionaba a su grupo de acompañantes, Ray bromeó diciendo que estaba organizando una cita de graduación un poco rara. Taylor, junto a las fotos de Katy Perry, Jennifer López, Cheryl Crown, Justin Timberlake y Diddy, a lo que Rachel exclamó, vaya grupo, ¿por qué ese grupo tan espectacular? Taylor respondió diciendo que Diddy siempre había sido amable con ella. Pero es que es lo que os digo, este tipo de personajes... ¡Espetacular! Aquí tenéis el vídeo, ¿no? Este tipo de personajes... Bueno, voy a quitar la música o la voz mientras que hablamos. Realmente, este tipo de personajes saben perfectamente cómo hace estas cosas y lo hacen con el que está o la que está empezando, para no levantar sospechas, para no liarla, digamos, y bueno, lo va haciendo con personas así que sabes que puedes amenazar. Tú a María Carey no la vas a amenazar. La puedes amenazar, pero evidentemente María Carey te va a decir no, 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 tú tranquilo que me contrato a varios seguratas hasta que yo me asegure que tú estás en la cárcel, pero yo a ti te demando. Claro, eso no lo puede hacer una niña de 13 años a la que tú has acosado y la has ultrajado. No te lo va a hacer, porque para empezar estaría bloqueada y no... O sea, se callaría de por vida, ¿no? Y con esto, con lo que ha jugado siempre Didi y muchas personas como Didi, porque ahora están saliendo muchos nombres de otros famosos que hacían lo mismo, como Chris Brown, que lo estuvimos comentando en el día de ayer, ¿vale? Bueno, el vídeo ha provocado un montón de reacciones en TikTok con usuarios comentando que esta escena no ha enviado que ha sido nada bien. Cuando éramos millennials, admirábamos a estas personas, no sabíamos lo que realmente pasaba. Y es lo que os digo, claro, a todo lo pasado es muy fácil decir, yo no sé cómo lo visteis, vamos a ver, claro, a lo mejor mañana, yo qué sé, de pequeño a mí me encantaba, qué te digo yo, Nicky Jam, que me encanta, ¿no? Y a lo mejor mañana Nicky Jam hace algo que es terrible y evidentemente, pues yo, ¿vale? Me ha encantado durante 15 años o 20 años y ahora, pues bueno, por lo que ha hecho, retiro mi apoyo a todo lo que haga Nicky Jam. Es un ejemplo, ¿no? Es lógico, ¿no? Bueno, un fan también teorizó, mamá Swift nunca habría dejado a Taylor pasar el rato con Didi y otro comentó lo agradecido que estaba de que Taylor tuviera una buena guía parental en la industria, ¿no? Como diciendo que, bueno, fue un empuje quizás para ella, ¿no? Evidentemente, a ver, comentario a favor, otros en contra y esto es lo que hay, mientras que estén todos, o digamos, se estén involucrando en esto, ¿no? Bueno, la situación actual de Didi en la cárcel. Didi fue arrestado el mes pasado y se enfrenta a cargos federales de crimen organizado, conspiración, tráfico íntimo y transporte con fines de prosti. Ahora está en el centro de detención metropolitano, en Brooklyn, la misma prisión que ha albergado a personajes como Jeffrey Epstein y R. Kelly. Bueno, en el podcast de trial of Didi de DailyMail.com, el experto en prisión en Larry Levin reveló que Didi recibe visitas diarias de un equipo de psicólogo para verificar su estado, aunque no está bajo vigilancia de querer quitarse del medio, ¿vale? Es que hay que decirlo así, que ya sabéis cómo es YouTube. Fuentes Internas afirma que recibe privilegios adicionales, incluyendo duchas extras cada semana. ¡Guau! No sabía eso, que tenía privilegios, ¿no? Increíble, increíble. Voy a intentar ahondar en este tema porque, primero, no me parece de recibo. Creo que él tiene que tener el mismo trato que cualquier persona, sea más famoso o menos famoso. Creo que es injusto que tenga, bueno, un privilegio extra. Y con respecto a Taylor Swift, bueno, Kamala Harris, desmentido el bulo, no ha estado con él y Taylor Swift, bueno, que hace varios años dijera eso y a día de hoy ya se sabe cómo es, bueno, puede pasar. Tampoco es grave, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información de última hora. ¡Un saludo!